bienvenidos a esta zona positiva que todos buscamos hoy en nuestro segmento de personas de éxito vamos a conversar con el atleta nicaragüense campeón de ajedrez félix espinoza sobre este deporte que se practica en nicaragua desde los años 80 pero que hoy en la actualidad las actualidades académicas han incidido más en este deporte sobre todo en las escuelas de secundaria y en las universidades con el objetivo de ayudar a que los estudiantes desarrollen sus habilidades mentales a que desarrollen habilidades como el poder concentrarse con mayor facilidad entre otras acompáñenos a conocer un poquito sobre la historia de este brillante atleta nicaragüense ya estamos aquí con félix espinoza el chavalo destacado en el ajedrez que posee una medalla de plata en juegos centroamericanos y que también ha sido el campeón en dos ocasiones aquí a nivel nacional feliz lleva más de 20 años en este deporte es realmente algo apasionante y mucha dedicación de dedicarle más de 20 años a este deporte pues no es nada fácil gracias a félix por estar aquí con nosotros en zona positiva gracias por compartir con nosotros un poco de tu conocimiento de tu pasión de tu entrega a este deporte que te ha dejado mucho éxito contanos un poquito el félix que te dio o cómo lograste incursionar a este deporte que te motivó y convertirte en un atleta destacado de este maravilloso deporte que obviamente para muchos suele ser un poco desconocido para otros no pero siempre es un deporte que nos llama mucho la atención por las magnitudes del juego y por las mismas piezas que posee el ajedrez si yo entré al juego por por enseñanza de mi padre mi papá félix espinoza nosotros íbamos en bluefield y ahí se practicaba ajedrez en un club de ajedrez quería mi papá practicaba ajedrez ahí al inicio a mí no me gustaba tanto el ajedrez pero después de cierto tiempo de ir a ver de ver en qué consistía el juego de verdad es que era un juego de donde uno se bate en una contienda intelectual con otro jugador pues eso fue lo que me llamó la atención del juego y a partir de ahí comencé a pedirle ayuda a mi papá él fue el que me formó se podría decir como jugador me imagino que un inicio cuando aprendiste tu papá que sí que fue el que te motivó a incursionar en el ajedrez nunca pensaste en convertirte en un jugador destacado que nos represente pues a nivel latinoamericano a nivel internacional en este deporte pues de hecho de hecho sí una vez que yo aprendí a jugar en yo sí pensé en tratar de ser uno de los mejores jugadores del país date cuenta de que aquí en nicaragua hay muchos jugadores que son destacados a ver habemos un grupo de jugadores de que año con año peleamos por estar representando a la salida al nicaragua en la selección nacional y eso nos incentiva a seguir estudiando para mejorar y poder clasificar en la selección nacional ahora este te digo también esto porque el es o no el ajedrez te pregunto verdad rentable económicamente es decir te genera dinero por ejemplo alguien que se convierte en un campeón como vos en estos juegos puede obtener alguna ganancia si alguien sí puedo tener una ganancia si alguien puede dedicarse a dar clases incluso aquí en managua en los departamentos hay monitores hay profesores de ajedrez que se dedican a dar clases hay jugadores destacados que están en la selección nacional que tienen escuelas de ajedrez y sí 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 pueden obtener un beneficio económico a través de él ahora en las competencias por ejemplo ustedes ganan o no por cada partido cada vez que representan a nicaragua o cada vez que competencias se dicen hay torneos de ajedrez ustedes ganan si normalmente en los torneos internacionales sí hay premios económicos y cuando representamos a nicaragua en la selección nacional no es el premio económico sino más que todo el premio a conseguir una medalla para nicaragua ahora expliquemos un poquito vamos a irnos de lleno al juego como les decía en el preámbulo pues no todos conocemos mucho del ajedrez ya decía aquí felix es un juego que se recibe se asienta a más de 50 a 60 años atrás es decir que se practica desde años hablamos un poquito sobre las piezas particulares entendemos que son 16 piezas para cada jugador cada una de ellas tiene mayor fortaleza que otra dentro del juego hablamos un poquito felix por ejemplo cuál es la pieza que tiene más fortaleza y en sí en qué consiste el juego bueno el juego en sí consiste en tratar de darle a que mate el rey enemigo a que mate si hay que mate significa de que vos con tus piezas lo acordarás lo amenazas y llega un momento cada vez que vos amenazas al rey enemigo eso eso es un jaque cada vez que vos lo amenazas pero hay un momento en que vos lo estás amenazando y él no tiene forma alguna defenderse de esa amenaza en ese momento es que está el jaque mate correcto cada jugador tiene que ir buscando como defendiendo en su pieza evitar perderla sí sí correcto entonces al inicio de la partida todos los jugadores tienen 16 piezas la pieza más importante que es el rey en el objetivo va a ser de qué yo con mis piezas logre desarrollarla coordinarla hasta la pieza que tenéis que cuidar sí eso no significa que por ser el rey es el que tiene mayor fortaleza y movilidad dentro del tablero no es la pieza más importante no la pieza más fuerte sin embargo al inicio como el tesoro que cuidar si al inicio de la partida el rey por así decirlo es una pieza vulnerable por así decirlo porque todas las demás piezas del rival te la pueden atacar pero ya han ya transcurrido el juego una vez que se van cambiando las piezas y se llegue a un final de pieza no posiblemente en los finales de piezas sólo queda el rey con los peones porque ya las demás piezas se cambiaron en ese momento el rey es la pieza más poderosa ya por lo que por lo que ya no hay tantas piezas pesadas por así decir la fuerte en el tablero el rey juega un papel determinante en el transcurso de la partida en ese momento cuando se queda él nada más con sus piones y quizás el otro rival se ha quedado sin sus piezas con más fortaleza sí correcto entonces en ese momento por no haber piezas que lo puedan atacar el rey puede movilizarse fácilmente por el tablero de forma diagonal vertical cómo puede movilizarse si el rey te voy a explicar por ejemplo el rey normalmente se moviliza una casilla para cada lado una casilla para cada lado siempre y cuando esa casilla no está atacada por otra pieza contraria ya entonces al inicio si la posición estaría ahí el rey sólo puede dar un paso por acá porque no puede jugar donde está su peón y ni su otro peón ahora por ejemplo ya sabemos pues que el rey es la parte más este principal desde el punto de vista como decíamos de partida que es la pieza que hay que cuidar pero la que tiene mayor fortaleza en el juego decir la que nos puede garantizar cualquier jugada si la pieza más poderosa es la reina o la dama y además poderosa si está bien o dama o dama o dama si es la más poderosa porque por su forma de juego la dama se puede mover sobre las diagonales por ejemplo si el pion estuviera aquí esta dama en un solo movimiento puede quedar aquí sobre esta diagonal si vos querés en vez de caer aquí puede caer aquí si si de donde vos querés colocar la pieza puede moverse en toda esta diagonal si en este momento vos tenés tu dama aquí puede jugar en las diagonales negras además de jugar en las diagonales nada más puede jugar sobre las líneas ya puede jugar en toda esta línea si no estuviera el pion puede jugar la tenés aquí puede jugar hasta aquí entonces si es correcto se mueve en forma diagonal y sobre las líneas ahora qué tan cierto es que el ajedrez pone en evidencia el coeficiente de cada persona es decir que ahí lo que ustedes que amazonas neuronas la mentalidad sí bueno es que el ajedrez por su naturaleza si por su naturaleza el ajedrez lo que te sirve como una una gimnasia mental se podría decir aquí vos tenés que calcular básicamente tenés que calcular tenés que reflexionar tenés que tomar decisiones para poder jugar bien tenés que prepararte con anticipación a los eventos y todo eso lo que te ayuda todo eso lo que hace es que te mantiene el cerebro en una constante movimiento o sea pensando es decir que el ajedrez por eso es que vemos a veces de que lo fomentan bastante en los colegios en la universidad porque bien lo acabas de decirte sirve como estrategia para ayudar a concentrarte si se debe de que no lo fomenta mucho si el ajedrez es un excelente deporte se podría decir es una excelente herramienta para desarrollar muchas cualidades en el cerebro humano bueno puedes desarrollar el cálculo la capacidad de memorizar en la toma de decisiones ahora en el caso personal tuyo qué beneficios te ha dado el deporte porque me decís que tenés en 20 años de estarle dedicando al ajedrez 20 años de tu vida contanos un poquito qué beneficios te ha dejado bueno a mí más que todo la satisfacción de haber podido representar a mi país en determinada en varias varios eventos internacionales eso para mí ha sido un gran beneficio tenés que darte cuenta de que aparte de mí hay muchos jugadores hay muchos jugadores de que también viven luchando por representar a nicaragua y pues yo creo que eso podríamos preguntar a cada uno cuál sería su beneficio cuál sería su satisfacción mi satisfacción ha sido esa poder para tener esa medalla tenés medalla de plata con centroamericanos y otras competencias internacionales al casarme ahorita en los juegos centroamericanos del 2017 aquí en un agua conseguimos medalla de oro como equipo en la modalidad blitz ahora contarnos un poquito sobre este la recono danos un tipo de recomendación o tis porque vos consideras que este juego pues debe de estar siempre ahí en la mente o debe ser un juego que lo practiquemos por lo menos una vez a la semana un fin de semana con los hermanos con los amigos o sea la bondad específica que te dejaría practicarlo por lo menos una vez a la semana si la onda sería de que es un juego que te mantiene alerta por así decirlo o sea tu cerebro tu mente la estás ocupando un juego que te brinda la oportunidad de estar pensando ya de estar ocupando tu cerebro para para algo bueno o sea te aleja te aleja de cosas negativas bueno vos sabes que eso depende pues de de sí claro la gente si vos te vas a enfocar en algo negativo es algo negativo pues en cualquier cosa lo puedes ver por el ajedrez es un juego que te da la oportunidad de disfrutar disfrutar en un rato ahora el ajedrez también es un deporte que te puede obtener generar alguna beca universitaria para muchos jóvenes que a veces están busca si normalmente en las universidades de aquí a los atletas destacados a los agresistas destacados normalmente lo becan feli que es un chaval inteligente dice que el ajedrez también bueno decía para que te ha dejado tu carrera profesional uno de tus beneficios sí contanos en qué te profesionalizaste bueno yo estudié en luna de león química pura estudié en la uni aquí ingeniería química y actualmente estoy estudiando en química farmacéutica para la universidad 33 perdón una carrera se ha estudiado otras tres carreras y estas tres carreras también ha obtenido el beneficio por estar practicando este deporte pues no necesariamente yo pues la he obtenido porque me gusta la química pero si en mis inicios yo llegué a estudiar de blue film o fui para león conté con una beca estuvo interno ya cinco años y gracias al ajedrez ok muchísimas gracias felix te deseamos que nos sigas dando más medallas más por otros 20 años más más por otros 20 años más en esta apasionante carrera deportiva sí claro yo de aquí hasta que me muera voy a jugar a generar pasión y atrae estar jugando ajedrez qué es lo que le da tanta pasión o tanta tanto gusto pues de practicarlo en mi caso particular es poderme enfrentar con otros jugadores y pues es un juego de intelecto ya poder poder ganar o perder o antablar con jugadores de diferentes intelectos te gusta poner en juego tu intelecto es un juego para intelectuales no ya me dijiste que no todos lo podemos practicar dice felix que no es necesario creerse que somos intelectual o no que este juego nos ayuda más bien a concentrarnos y a desarrollar mayor nuestro coeficiente gracias por acompañarnos nosotros vamos a ir a una pequeña pausa pero al regresar estaremos hablando con don don camilo lara vamos a hacer un momento de reflexión sobre un tema apasionante que también nos debe interesar a todo el amor a nuestro medio ambiente porque según los expertos nuestros antepasados tenían costumbres maravillosas de amor y cuido para nuestro medio ambiente y que al pasar del tiempo todas estas costumbres y estos valores se han perdido don camilo nos va a hablar un poquito sobre de qué se tratan todas esas costumbres y esos valores o esas medidas medioambientales que tenían nuestros antepasados y que ahora se han perdido ya regresamos no nada 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 hay que ahora nada lo que es El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuido del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. 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 El mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya estamos en nuestros estudios aquí de Zona Positiva en nuestro segmento de Zona de Reflexión. Como les decíamos en nuestro preámbulo, vamos a conversar con Don Camilo Lara con respecto a las buenas prácticas medioambientales que tenían nuestros antepasados, la conservación del medioambiente, considerando que nuestros ancestros no tuvieron la dicha que tenemos nosotros de la Internet, de la información, de los expertos como Don Camilo que siempre están dándonos algunos tips y algunos métodos para conservar nuestro medioambiente. Nuestros antepasados sabían más que nosotros de cómo conservar la naturaleza y además tenían más amor a nuestros recursos naturales. Gracias Don Camilo, gracias por estar aquí con nosotros en Zona de Reflexión. El objetivo de hoy era hacer un poquito de reflexión con respecto al tema de la naturaleza, tomando en cuenta los desastres naturales que hemos visto que han acontecido no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, catástrofes internacionales que han dejado numerosas cantidades de muertos. Y tomando pues esto como antecedente, queríamos hablar de este tema. ¿Cuáles eran esas prácticas medioambientales, por ejemplo Don Camilo, que tenían nuestros antepasados? ¿Por qué amaban tanto la naturaleza? Algo que hemos visto que al pasar del tiempo se ha ido perdiendo hoy en nuestra sociedad actual. Bueno, gracias Iris. Creo que casualmente con este nombre del programa es Zona de Reflexión. Y le haces a esto que vamos a hablar, honor a tu nombre, el arco iris. ¿Por qué? Porque el arco iris representa una belleza natural en el cielo. Y solo nos recuerda cuando apareció el arco iris en el arca de Noé. Y eso daba la información que Dios mandaba, que ya aparecía el sol y que había tierra firme. Y realmente pues, este tema creo que es muy valioso, hablar de reflexionar sobre lo que es la conducta del ser humano. La conducta de nosotros como nicaragüenses, llámese niños, niñas, jóvenes, adultos, de la tercera, ahora dicen de la cuarta edad también. A ver si llegamos. Pero con estos asuntos del medio ambiente, creo que es un tema muy importante que debe de calar en lo más profundo de nuestro corazón. En lo más profundo de los sentimientos y de lo que es la conciencia ambiental. Esto decimos porque si nosotros vemos tan solo una mirada al pasado, de la conducta de nuestros ancestros, hablando de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y vemos el comportamiento actual de la sociedad moderna, entre comillas, vemos una diferencia de cero a cien. O sea, tristemente se han perdido valores de protección y amor a esta madre tierra, a esta naturaleza que yo digo que este es el paraíso terrenal que Dios ha puesto en nuestras manos. El Señor dice claramente, enseñoreaos en la tierra y cuidadlas. Nosotros le quitamos la última colita del versículo y destruirla, que es lo que lamentablemente estamos haciendo. Estamos hablando de una linda Nicaragua que está en el centro, es el verdadero centro de América. No hay tal cuento que Panamá, por el canal de Panamá, que es el que une las Américas. Nicaragua es el centro de las Américas y casualmente Nicaragua es el centro del corredor biológico mesoamericano. Por eso es que aquí tenemos una gran biodiversidad de todos los tipos de taxones, de tipos de especies de flora y fauna, que lamentablemente, esta palabra no lo quisiera estarla repitiendo, pero que lamentablemente hay cosas que vieron nuestros bisabuelos que ya, por ejemplo, nuestros hijos ya no lo miran. Hay algunas situaciones, por ejemplo, de la transformación de la conducta, que nosotros, en vez de ser ese ejemplo como padres de familia, mucho ojo, los padres de familia somos el espejo de la conducta de nuestros hijos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con nuestros abuelos? Nuestros abuelos no eran albañiles y tenían un piso, igual como una losa moderna, ahora de brillante de barro, con sus manitas aplanaban todo lo que eran sus cuartos, las salas, y era aquello de que era tan maravilloso que no era un barro que se le cuarteaba y era totalmente limpio. Ahora, por mucha porcelana que sea, alcohol más cochina en las casas. Así es. Y realmente, o sea, la falta de higiene ambiental, disque del hombre moderno del siglo XXI, deja mucho que desear frente a esa conducta, frente a esos valores de amor, a la madre tierra, a la naturaleza. Miramos como las abuelitas, por ejemplo, en las mesitas de madera, con pastes producidos en el campo, no pastes de aluminio de ahora, ni el pastes de plástico. Pastes de la misma naturaleza, porque solo las semillitas ellos crecen. Ellos crecen. Ellos florecen. O sea, es una reproducción silvestre natural, que además de embellecer el campo con sus flores amarillas, pues es algo natural que se utiliza para el baño. Correcto. Ahora hay que ir a gastar dinero para ir al supermercado, para comprarse un pedazo de plástico o aluminio para restregar los trastes. Entonces, pastes agarraban las mesitas de madera y tan blanquitas que no le miraban ni una línea curtida. Correcto. O sea, la limpieza era una condición natural que tenían nuestros abuelos. Nuestros abuelos no necesitaban sacar dinero para ir, por ejemplo, a la farmacia. No estoy contra la industria química tampoco, ¿verdad? Estamos hablando de lo productivo que es la naturaleza y la desaprovechamos. Como justamente la persona que tenía gripe solo se iba ahí mismo a su patio. A su jardincito. Donde tenía su zacatelimón, donde tenía su manzanilla, donde tenía las diferentes plantas, menta, que sirven para sanar una gripe. Ahora, con una gripe, un resfriado, se va a traer una bolsa a la farmacia. Además que viene en plástico, que viene contaminando el plástico. Que viene en una basura que acumula el plástico. Trae basura. Ahora el médico le receta, no quiero hacer comerciales, de tales y tales y tales cápsulas, tales y tales y tales inyecciones, y tales y tantas y tantas doces, contaminándose el cuerpo. Porque se cura la gripe y le afecta el hígado, le afecta los intestinos, le afecta el estómago. Mientras nuestros abuelos tenían su farmacia natural ahí, a la orilla de su casa. Y realmente a mí me causa un dolor profundo con el tema del agua, por ejemplo. Ellos eran los verdaderos cosechadores del agua, que ahora está muy de moda. Y qué bien que lo están implementando. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte e Infraestructura está haciendo algunas áreas de retención de agua, que trabajan con las comunidades, los campesinos. Los campesinos también ya entendieron que el agua es vital. Nos cae un niño, una sequía, que se agarra todo el mundo. Y ahora pues, esa cosecha de agua la están haciendo los ganaderos, impulsados por las políticas de gobierno, justamente. Sin embargo, nuestros abuelos no necesitaban ponerle cloro al agua. Ellos agarraban agua de los críquets, de los borbollones que salían del agua natural, del agua, que se las pongo en competencia a cualquier marca de esas aguas embotelladas, sea europeas o sea de las que embotellan acá en Nicaragua, que al final nos terminan produciendo basura. Correcto. Y la gente paga más. Hoy en día, por una botella con agua, no estoy contra el negocio, repito, pero vamos a la comparación. En la calle nos da un servicio que nos da un metro cúbico de agua. Según el área residencial, si es un barrio, entre 4 Córdobas hasta 12 Córdobas. Alguien se va a comprar una botella con 600 mililitros de agua, que si es una pulpería pueden ser 12 Córdobas, 15, hasta en un restaurante de lujo puede costar 100 Córdobas los 600 mililitros de agua. Y el metro cúbico para un barrio vale 4 Córdobas en metro cúbico de agua, que serían más de mil botellas con agua. Nuestros abuelos no necesitaban de beber agua embotellada o disque purificada, que la pongo al sol 3, 4 días y se pone verde. ¿Te imaginas qué calidad tendrá esa purificación del agua? Entonces, como en aquellos tiempos, por ejemplo, se podían ver cómo fluían las corrientes de nuestros ríos. Nuestros ríos que lamentablemente, por el manejo inadecuado de la cuenca hidrográfica, justamente lo que pasa es un atol de lodo, ahora con las lluvias. ¿Por qué? Porque las cuencas hidrográficas para nuestros abuelos las manejaban como la casa del agua. Entonces, ellos manejaban muy bien reforestados, tenían todos los tipos de árboles para la construcción de sus casas, árboles frutales como seguridad alimentaria. Ahora alguien puede tener un patio, una casa con una manzana de tierra y no siembran ni los codos. Más que para otras cosas, siembran los codos, ¿verdad? Sí. Cuando ella toma lo que no tiene que tomar. Sí. Y realmente, pues, es triste cuando uno ve hacia atrás y ve cómo esa cultura, cómo ese amor a la madre tierra, a la naturaleza, se ha venido perdiendo. Imagínate, Nicaragua, 1950. Ocho millones de hectáreas de bosques naturales. Dos mil dieciocho. Tres puntos dos millones de hectáreas de bosques naturales. Si bien es cierto, los esfuerzos de nuestro gobierno están haciendo la Cruzada Nacional de Reforestación, que tan solo este año se plantaron 21 millones de árboles, ha venido a restaurar en los últimos años la destrucción que se hizo de nuestros recursos del bosque. y realmente hemos perdido el verdadero valor de la seguridad alimentaria, el verdadero valor de lo que son las plantas medicinales. Eso, fíjese que me llama la atención que igual el gobierno está implementando, está rescatando más bien esta cultura, el uso de las plantas medicinales a través de las mismas clínicas verdes que hay en cada uno de los centros de salud de Nicaragua. Ahora se está fomentando esto. Hay una atención dirigida sobre esta temática, sobre lo que es la salud alternativa natural a base de métodos naturales como las mismas plantas medicinales, masajes y todo este tipo de salud que viene a ser una alternativa más y como usted decía, también con el objetivo rescatar esa costumbre de nuestros antepasados. Yo creo que realmente esta reflexión tiene que ser una reflexión de todos los días. Correcto. ¿Qué estamos haciendo desde que Dios amanece que nos levantamos hasta que nos acostamos? Con la naturaleza. Con la naturaleza y más con la naturaleza con nuestra propia calidad de vida. Así es. Porque lo negativo que hacemos contra la naturaleza se revierte. Se va. ¿Qué dice el hombre moderno hoy en día? Que gracias a Dios se está cambiando el lenguaje porque yo lo he dicho públicamente también con SINAPRED, nos está ayudando mucho el doctor González. Sí. Por ejemplo, que se repiten en los medios de comunicación los desastres naturales. Señores, falso de toda falsedad. No existe ningún desastre natural. Existen fenómenos naturales que ellos, al encontrar una situación adversa, suelos deteriorados, suelos erosionados, suelos despalados, sencillamente lo que causa es un desastre social. el fenómeno natural. Entonces, no le echemos la culpa a la naturaleza. Sí. Más bien, echémonos la culpa a nosotros, dije, hombres del primer mundo, sí, los hombres del primer mundo, hombres, mujeres del primer mundo o habitantes de este planeta del siglo XXI, todo este gran problema del cambio climático, por ejemplo, aquí obedece a estas conductas adversas que tenemos contra la naturaleza, contra el medio ambiente. Por ejemplo, don Camilo, ¿a qué se debe de que se hayan perdido todas estas costumbres, estos valores que tenían nuestros antepasados y que la sociedad actual como que los ha perdido? ¿A qué se debe? Porque se han perdido específicamente el amor, más que todo, la naturaleza. Mira, todo parte del seno familiar. La célula básica de la sociedad para mantener estos principios parte de la conducta propia de la familia, de los padres, de esa relación padre-hijo, madre-hijo, esposa-esposo, parte de cómo yo actúo dentro de mi casa. Si, por ejemplo, yo sé que la basura tengo que separarla para evitar contaminación a basura que se produce en la cocina, que es basura orgánica, nuestros abuelos la usaban para hacer abono y con eso fertilizaban y no usaban sustancias tóxicas plaguicidas. decía Raquel Kerston, una que escribió La Primavera Silenciosa, una norteamericana, hace muchos años, que decía que el hombre era el único animal capaz de producir sustancias tóxicas que llegaban hasta los tuétanos de los huesos. Y hoy en día eso es lo que está pasando. Y como dice un lema ahí que gracias a Dios ya mucha gente lo repite, yo suelto algunas frases y algunos lemas que gracias a Dios como que han calado y se repiten. Pero por ejemplo un lema de una frase brasileña que dice que el hombre es el único animal que escupe el agua que luego se ha de tomar. y que es lo que hacemos cuando vamos a los ríos, cuando vamos a los mares en tiempos de verano a tirar basura, a contaminar y como el cerdo, perdón por los cerdos porque creo que son ahora más aseados y más los de granja, realmente después de tirar la basura, después de ensuciar, después de contaminarla, se hacen el chapuzón y se tiran al agua que ensuciaron. Y eso es triste pues porque realmente eso tiene que ver con la calidad de vida. Aguas que realmente están contaminadas con coliformes fecales. ¿Por qué? Nuestros abuelos si sabían que por aquí pasaba el río ellos hacían sus necesidades en el lugar donde correspondía. Correcto. Ahora si pueden poner la letrina a la orilla del río la ponen. Oigan bien padres de familia, madres de familia, las fritanguerías, estamos atentando contra la salud pública. La gente agarra las bolsas del supermercado que es otro ejemplo. Nuestros abuelos, yo mismo recuerdo acompañaba a mi mamá íbamos con una bolsa de tela, una bolsa de saco macén y con esa compraban los productos y no había ni bolsa plástica que te empacaban. Sencillamente ahí venía todo y esa misma se utilizaba hasta que se destruía. Hoy en día la competencia y hay gente que hasta va al supermercado que ya ni siquiera quiere comprar la bolsa, sino que si puede agarrar cuatro más se la empaca también. ¿Por qué? no es ni siquiera para echar la basura, la usan para terminar de encender el carbón. La están utilizando como un medio de combustión. Claro, el plástico al ponerle el querosín él agarra más rápido, se enciende más rápido, pero mucho ojo, quemar plástico que pone nada más un asador de carne, el pollo, la carne y ese humo que produce, ese gas que produce al quemarse el plástico son sustancias que se llaman dioxinas, que son altamente cancerígenas. Entonces eso se pega en la comida, más cuando es algo asado. Si es que va a poner una olla de frijoles pues se salva la campana, pero eso lo están haciendo ahora como algo moderno, quemando plástico en primer lugar la gran afectación a la salud pública, en segundo lugar emitiendo contaminación a la atmósfera. Ese aire que tú respiras con ese plástico quemado es altamente cancerígeno a nivel pulmonar. ¿Cuál son esos tres consejos que podría regalarnos aquí a nuestros televidentes para contribuir más a nuestro medio ambiente y tener ese amor, esa pasión por nuestros recursos naturales como lo tenían nuestros abuelitos? Mira, ahora casualmente que ya estamos en el tercer ciclo del invierno aprovechando las lluvias, ¿por qué tenemos que pagar más el valor del recibo de agua si cuando con la lluvia por ejemplo ahorita se pueden lavar almacenando agua por supuesto y usándolo a diaria teniendo la bien tapadita para que no sea foco también de reproducción eso si se pasa un mes por ejemplo puede lavar los lampazos con el agua de lluvia puede lavar su casa con el agua de lluvia puede agarrar cerrar la llave del inodoro del pase del agua del inodoro el tanque del inodoro y sencillamente con el agua de lluvia lo estoy haciendo en mi casa descargar echando agua de lluvia para lavar los fecales es inhumano ver ahorita en la mera lluvia gente con manguera echándole agua al jardín por ejemplo eso es huele eso eso es huele o como cuando por ejemplo no está lloviendo ver la gente que está con la manguera regando doquines o en el porche de su casa como tiene unos arbolitos la hoja que va cayendo la saca con la fuerza del chorro del agua hasta la cuneta entonces son cosas tan básicas y tan elementales que realmente estamos desaprovechando eso se llama cosecha de agua el saber utilizar el agua la gente que tiene sus vehículos motos lo siento por los autolavados porque son los principales derrochadores de agua que inclusive la gran mayoría no tienen inmediadores porque se pegan ilegales o sea además de botar el agua no quieren pagar todavía pero en este caso los que tienen vehículos aprovechen a lavar sus vehículos cuando está lloviendo suficiente agua para poder dejar de maravilla sobre todo los que tienen dos o tres vehículos además además que le sirve de ejercicio físico pues también limpia su vehículo también es importante el caminar el caminar muy de mañana con los primeros rayos del sol eso hace como hacían nuestros abuelos que abuelo se levantaba a las siete o a las ocho o a las nueve de la mañana desde las cinco están de pie cuatro de la mañana como dicen cantando el gallo ellos están también y ya estaban en función de trabajo y porque entonces la salud mental y porque la salud física cuando se levanta a las cinco de la mañana por lo menos a caminar y recibe entre cinco y seis de la mañana los rayos solares se produce mayormente la serotonina en el cerebro que eso que eso por ejemplo ayuda a que la gente no caiga en depresión se baja la serotonina comienza la depresión en el ser humano con el caso de la basura separar lo que es plástico aluminio todo lo que es digamos lo inorgánico de lo orgánico gracias a Dios por ejemplo en lo que es lo que se conocía la chureca ahora donde está Villa Guadalupe se está haciendo abono orgánico para para poder utilizar en los jardines en plantas ornamentales están haciendo algunos análisis para ver si según la calidad puede ser para los árboles frutales o para las legumbres por ejemplo correcto entonces todo este tipo de cosas que son tan insignificantes pero son gran tienen un gran significado en resultados para la calidad de vida para la protección de su entorno natural y justamente creo que donde está la higiene donde esté el orden está la limpieza está Dios hoy en día te vas y yo hablo con los muchachos de las brigadas ambientales que estamos por ahí por Tiscapa que estamos en Nejapa que estamos en Azosopa que estamos en cualquier lado buscando como eliminar la basura pero te digo invítame a tu casa va a aparecer como las fiestas de Halloween apartando telaraña y viendo toda la basura que está por debajo del colchón y es ambientalista entonces pues yo creo que debemos de recordar que hay como hemos repetido hay millones de millones de millones de nicaragüenses que aún no han nacido y tienen derecho a tener un ambiente sano saludable mejor que el que hemos nosotros recibido recibido muchísimas gracias don Camilo por esa gran explicación esos grandes consejos que nos acaba de dar aquí en zona de reflexión esperamos que les haya servido muchísimo recuerden que nuestros programas están grabados en YouTube siempre se los recuerdo para que ustedes también que a veces tienen horarios de oficina no tengan excusas puedan ir a vernos desde YouTube y disfrutar de todos estos temas que abordamos aquí en este programa de zona positiva con el objetivo de llegarle más a la población de motivarlos y crear un ambiente sano saludable positivo en sus hogares de esta forma nos vamos a ir a un pequeño corte pero al regresar estaremos en nuestro segmento de zona de relajación algo también muy interesante importante y muy importante para nuestra salud es increíble me gusta bastante que es bien increíble que el paisaje es bien lindo cuando se piensa en Somoto instantáneamente se viene a la mente el majestuoso cañón que con sus paredones llenos de orquídeas atraen la mirada de quienes lo visitan en el kilómetro 230 en la carretera panamericana a mano derecha está la entrada a la falla geológica que se ha convertido en un espacio turístico en el cual se puede disfrutar de las relajantes aguas que fluyen tiene aproximadamente lo que es la estrechura hasta acá son 3 kilómetros cuando el cañón comenzó se venía caminando sobre el río ya hoy comenzaron al principio comenzaron unas lanchas de madera ahora este tiempo hay 12 lanchas y hay lanchas hay neumáticos tenemos chalecos hay servicios de caballo tenemos servicios de hay rapel hay mejoramiento este cañón anualmente es visitado por 31 mil turistas el recorrido general es en la vía acuática vía acuática donde el turista viene nadando viene explorando este manantial de agua es una maravilla de la naturaleza donde se renuevan las energías todo es muy bello me siento tranquilo no sé cómo decirlo pero me encanta aquí todo es una travesía amigable con el medio ambiente y eso hace de la experiencia algo único caminar por las pedras rocosas o bien navegar en lancha en medio del espectacular cañón solo basta con los ánimos para visitarlo y se enamorará de este espacio de nuestra linda Nicaragua y se enamorará de esta linda Nicaragua Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya estamos aquí con la doctora Esmelda Oceda para que nos haga una explicación sobre en qué consiste la técnica de relajación que va a aplicar el día de hoy a su paciente para que nos hable del beneficio y sobre todo cuántas veces podemos aplicarnos esta técnica para ver, es decir, mejoría en nuestro estado de salud. Gracias doctora, la escuchamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestra terapia que eslinicada es la que va más directo. inmediatamente el paciente se siente relajado. esta es la más eficaz para el estrenato. si de la práctica 증 en relaciones de treatment test. La de las comunidades se siente forgive y fructa dicevedil y calmaduras se doo pasel counterparting. es en County Med positively Int each other unuthatzenlacemia soda desde el�� terapias complementarias, naturales. Hemos visto que se ha abordado la población a recibir este tipo de salud aquí gratuita. Sí, hay mucha demanda y lo que pasa es que el paciente busca otra alternativa para su dolencia, para sus malestares generales. Muchas personas vienen demandando estas técnicas y nosotros las hemos aplicado y dan muy buenos resultados a todos los pacientes. Eso evidencia entonces porque hay gran cantidad de pacientes sobre el servicio. Claro, y todos se van satisfechos cuando nosotros aplicamos estas técnicas porque ellos inmediatamente, más rápido que un medicamento tomado, se siente el cambio. Bueno, muchísimas gracias doctora por esta explicación. ¿Alguna recomendación que le quiera hacer a nuestros televidentes sobre estas técnicas de relajación? Las más recomendadas, ya decía usted, para el estrés es esta. Hay un sin número, ¿verdad doctora? De técnicas de relajación que nosotros hemos compartido con ustedes. Recuerden que todos nuestros programas están guardados ahí en YouTube para todos aquellos que quedaron con dudas o quieren recordar ese tipo de técnicas que les hemos brindado sobre técnicas de relajación a base de la medicina natural. Ustedes las pueden encontrar ahí. Ya miraban esta técnica muy importantísima. La más importante es esta, doctora, para aliviar el estrés, pues que a toditos en algún momento nos ha hecho colapsar, ¿verdad doctora? Cualquier situación a veces nos hace colapsar el recargar de estrés. Por ejemplo, doctora, estar tan recargado de estrés, ¿qué tan perjudicial es para la salud? Muchísimo. Muy perjudicial porque al cargarse mucho con estrés y no buscar ayuda, lo que puede ocasionar es un ACV, un accidente cerebrovascular o tener una parálisis facial y no queremos llegar hasta ahí. Sí, correcto. A veces le preguntaba a esto, doctora, porque a veces creemos que el estrés pues se va y viene y que con una pastilla quizás podemos solucionar algo o no sabemos qué tan recargado de estrés estamos. El síntoma ya más fuerte, doctora, que nos indica que estamos sobrecargados de estrés, ¿cuál es? El dolor en la parte trasera de la cabeza, como popularmente dicen, decimos nuca, que es la región cervical, la persona dice, siento como que ando cargando el mundo o siento un quintal de peso en mi cabeza. El peso aquí, en esta parte, sí. Entonces ese es el síntoma más cuando ya ellos presionan y buscan ayuda. Entonces cuando ya sentimos eso es cuando ya necesitamos ayuda inmediata, que no podemos quedarnos en casa sentados esperando aliviar ese dolor por sí solo. Bueno, muchísimas gracias. Así que ya saben, cuando sientan ese dolor, busquen su centro de salud más cercano que ahí gratuitamente van a servir, van a recibir un tipo de, este tipo de servicios, de técnicas de relajación para aliviar el estrés. No dejemos que nos consuma y que nos avance. De esta forma nosotros despedimos nuestro programa Zona Positiva, pero les vamos a invitar a que nos acompañe el próximo lunes a partir de la misma hora, las 8 de la mañana. Ahí estaremos llevándonos a ustedes todos esos mensajes positivos para una vida más saludable. ¡Gracias!